¡No te pierdes en los carros! ¡Te duele, güey! ¡Eso tiene que te duele, te duele, te duele! ¡Venga acá, güey! ¡Uy! ¡Te volteaste! Cuidado con la puntita, te estoy diciendo con tu cabeza también, ¿eh? ¡Qué golpeo! ¡Guau! Cuidado que te golpeó la cabecita tú también, ¿eh? Juan Sebastián. ¡Te está dolido! ¡No! ¡No te pierdes en los botes! ¡Bueno! ¡Párate, Juan Sebastián! ¡Espera, espera! ¡Te duele, tú para fuerte, fuerte, fuerte! ¡Y te duele, güey! ¡Te voy a golpear! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Y te duele, güey! ¡Y te lo voy a golpear! ¡No! ¡Por acá! ¡Ah! ¡Despacio, pues! ¡Despacio! ¡Ah! Mariano, no tires, pues! ¡Juan Sebastián! ¡Juan Sebastián! ¡Juan Sebastián! ¡No! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡La lavadora no! ¡Toma! ¡Despacio! ¡Pápalo! ¡Pápalo! ¡Uy! ¡Se quiere sube! ¿Sí, así es? Es un 4x4, ¿verdad? No sé cómo le llaman a ese casero. ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! Sí, donde se pegan, ahí se levantan. ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Dámele, te duele! ¡Ajá! Él se lo sacó de ahí de sábado. ¿De sábado o de rir? ¡Sí, sí! Es que están toditos los... se lo sacan. ¡Dámele, te duele! Yo no sé ni de qué se trata. ¡Sí, sí! ¡Bijito! ¡Dáme, te duele! ¿Dónde está? ¿Quién lo malogró? ¿Ah? ¿Quién lo ha roto? ¿Tú no? ¿Quién fue? ¿Quién? A ver, ¿qué color es? ¿Rojo? Rojo Roj, 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 roj Roj, roj, roj Rodillas, no te duelen ¿Ese es para los niños? ¡Uy, se le salió! ¡Uy, se le salió! ¡Ale, este es rojo! ¡Dile que no vota el pueblo! ¡No lo voten! ¡Pues el pueblo se los quiere! ¡Por favor, dile! ¡Mira, dile! ¡Dile, por favor!